¡Blu la tuve! ¿A dónde estoy? ¡Hola Brunito! ¡Estamos en Melolta! ¡Que te quedaste dormida! ¡Pero venga chicos que nos vamos a un parque de atracciones! ¡Vamos chicos que nos vamos a tirar por toboganes de agua muy rápido! ¡Pero venga chicos que yo ya estoy preparada! ¡Pues ya hemos llegado! ¡Venga vamos! ¡A refrescarse que hace mucha calor! ¡Ahhh! Creo que no cabe en Leo ya eh ¡Ahhh! 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 ¡Wow! ¡Mira! ¡Uy! ¡Las vaquitas! ¡Uy! ¡Wow! ¡No tenemos que ir para adelante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya está! ¡Prena, prena! ¡Qué mareo! ¡Nas de adelante se mueve! ¡Vamos! ¡ הרmholder está... ¡Amor 2007! ¡Duna en adelante se mueve! ¡Mira, mira! ¡Una maka! ¡Qué divertido! ¡Ay, jay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pero si no es tan difícil, mira! ¡Están usando excavadoras, eh! ¡Mira, estoy enganchado! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vámonos, nos vamos! ¡Aquí viene Miquel como un Fórmula 1 y frena! A ver, podemos intentar derrapar con esto. ¡Chicos, venid, que vamos a saltar! ¡Pero sin zapatos! ¡Ah, vale, me los quito! ¡Ahora! ¡Ahora, vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hurray! ¡Mira! ¡Es mucho que yo quería! ¡Hurray! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vámonos para abajo! ¡Puesta abajo! ¡Sin mano! ¡Ah, que me ganas! ¡Ajá! ¡Mira lo que tienes ahí! ¡Ah! 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 ¡Ganado! ¡Pero que haces parado en medio de la carretera! ¡Me ha roto el volante! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, Santa Yo ya tengo una edad para correr Es aquí, mira Pero ¿dónde va Miquel? Que no puede con su peso Míralo ¡Vamos! ¡Ahora sí! Está pillando rápida, ¿eh? ¡Vuelta rápida! ¡Vamos! ¡Voy liderando la carrera! ¡Soy muy lento! ¡Vamos! ¡Ha habido un fallo técnico, no pasa nada! ¡Venga, ayudad! ¡Ayuda! ¿Qué va? ¡Vámonos, Bruno! ¡Me tomo más rayos que el Leo! Compensáis el peso, porque tú y Bruno, con los dos motores, hacéis el mismo peso que Leo ¡Sí! ¡Va cómo va de rápido! ¡Guau! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Sí! ¡Te ayudo! ¡Venga! ¡Guau! 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 ¡Oh, yeah! Bueno amigos, pues este ha sido nuestro vídeo en el castillo de Menorca y ya sabéis si os ha gustado, no olvidéis darle al like, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! Ahora tú dices que nos vamos a tirar desde un tobogán más alto. Yo digo eso. Miquel te toca grabar. Ahora le decimos el coche bienvenido. Para allá, ¿qué quieres? Quiero jugar. No voy a jugar. Eres muy malo, lo sabes, ¿verdad? Me hago yo ricos, ¿sabes? Mi canción. Toma, juega un rato, pesado.